Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Universalis 4 jugando con España. Y bienvenidos a otro capítulo más. Estamos en guerra con Medribari por la conquista de estas tres provincias del sur de Egipto. Así que vamos a seguir avanzando un poco. Perdimos una batalla aquí en Jaday, pero pronto enviamos al tercio de las Américas al mando de Alonso de Mendoza, que terminó rápidamente con los enemigos. Miguel de Cervantes. En sus tempranos 20 años, el novelista y poeta Miguel de Cervantes sirvió como soldado en la Marina Española. Luchó en Lepanto y fue capturado por corsarios argeninos en 1575. Estuvo cinco años como rehén hasta que es rescatado por sus padres y una orden religiosa católica. En 1585 publicó su primera novela, La Galeta, pero continuó ganándose la vida como recaudador de impuestos. Su obra como autor llegó en 1605 con la publicación del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se convirtió en un éxito inmediato y posteriormente fue seguido por una segunda parte en 1615. Excelente. 50 de... Diplomático. Muy rico. Muy rico. Bendito sea Cervantes. Bendito sea. Vale, vamos a... Todavía no. Ahora es considerada gran potencia. Vale, ha subido. Ha vuelto a subir a Austria porque había bajado y se había quedado ahí un poco... Vamos a llevar a este ejército aquí porque no me fío nada. Si... Por si acaso hubiera otro... Un ejército por aquí escondido. Así que vamos a enviarle. Vale, nuevo artículo comercial. Perfecto. Genero. Vale, no hay nadie. De todas formas, vamos a enviar a este aquí y Alonso de Mendoza va a ir a tomar la capital. Experto en asedios y más en Francia. Aunque ahora hemos cambiado bastante el clima. Ahora estamos hablando de otro tipo de... De... Asedios. Más áridos. Y aquí tenemos las tropas etíopes. Pero bueno, mientras tanto vamos a dejarlas... Vamos a ver si tomamos rápido este fuerte. Porque al tomarlo poco... Vale, vamos a meter un poco más. Tomarse fuerte un poco... Vamos, la capital. Un poco les quedará para rendirse. Vale, parece que vienen aquí. No sé si van a atacarnos o algo. Si van a atacarnos va a ser su fail. Va a ser un mayor... Fail... Ever. Vale. Vale, ya hemos tomado la capital. Vamos a ver si aceptan ya la paz. No queremos alargarlo mucho. Esta guerra, no, no la aceptan. Pues nada, vamos a continuar con la guerra. Y vamos a buscar... Enfrentamiento directo con ellos. Vale. Vamos a avanzar hacia el norte de nuevo. Los dos ejércitos. Y vamos a... Sí, vamos a seguir yendo hacia el norte. Todo lo que podamos. Vale. Vamos a atacar ese ejército de ahí. No, a este de aquí. Sí, vamos a atacar a ese. Vamos a dar mucha vuelta, pero... Creo que va a ser mejor. 29 de junio... Sí, va a ser mucha vuelta, pero bueno. No pasa nada. Bien. Uf, bajas de mil. Esa baja de mil... Ha sido muy dura. Vamos a entrar. ¿Dónde está su ejército? Ah, se han metido todos ya. Vale. Se han metido todos. Pensaba que faltaba otro. Pero no. Vale. Hay esas buenas bajas de 900. Muy ricas. Tampoco tienen que hacer los etíopes. Contra los tercios españoles. Muy bien. Están luchando. Sí, señor. Vale. Nos están haciendo ahí unas bajas... Que duelen. Pican mucho. Vamos a ver si terminamos ya con ellos. Vale. Correcto. Las bajas han estado igualadas. Dentro de lo que cabe. Todavía no van a aceptar, yo creo. No. Se nos va a hacer un poco larga esta guerra. Más de lo que me gustaría. Vamos a intentar bajar el hastío. Y aquí de momento nada. Vale. Sí, presentaron una coalición militar. Francia. Vale. Vamos a mantener el diplomático de momento. Aunque continúa. Pero no me... Bueno. Realmente no hace falta. Porque con los penalizadores y eso... Va a subir bastante. Así que... No es necesario. Va a estar subiendo las relaciones continuamente. Así que con eso no tenemos problema. Vale. Y vamos a ver si ahora llega a cero. Vaya. No quería gastarme yo esto. Pero por la estabilidad... Valdrá la pena. O eso esperamos. Al menos. Vale. Están enseñando la fortaleza. Su capital. De nuevo. Para reconquistarla. Y vamos a enviar a nosotros tropas otra vez. Yo creo. Vamos a ver el tema río. Axum y Enderta. Vale. Se aprovejan. Podemos atacarles perfectamente. Sin ningún problema. Así que vamos a ir a Abeja. Con los dos ejércitos. De hecho. Espérate. Se nos han metido aquí. Aquí nos pegaríamos... Penalizador. Si atacamos desde aquí. Bueno. Parece que al final no atacan. Así que vamos a ir directos a su capital. De hecho. Vamos a dejar este aquí. Para atacar en el siguiente mes. Sí. Vamos a hacerlo así. Si es necesario metemos tropas. Bueno. Tienen penalizador. Así que... Sí. Vamos a meter tropas. Por si acaso. Ahora. Mejor. Sí. Muy justos. Vamos a andar. Uf. Al límite hemos ido. Hemos ido al límite. Muy. Muy justos. Nos gusta ir al pixel. Como dirían por ahí. Madre mía. Vale. Vamos a atacar directamente a estos. De hecho. Vamos a dejar estas tropas aquí. Otra vez. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aguantarles. 28 de marzo. No me gusta ir tan al límite. Vamos a meterlas ya. Porque otra vez vamos a estar muy cerca del límite. Y no es plan. Vale. Digo yo que ya estaréis a punto de aceptarlo. Correcto. Vale. Ya lo aceptáis. Me dais dinero. Y si me dais ya unas reparaciones de guerra ya. No. Eso ya sería demasiado. Así que nada. Dinero. Y nos vamos de aquí. Nos vamos de Egipto. Vamos. No nos vamos de Egipto. Vale. Correcto. Bien. Solo vamos a bajar un poco el mantenimiento. Así de primeras. Subimos. No. Vamos a subir el gasto en corrupción. Porque va a bajar dentro de poco. Así que no merece la pena. Y vamos a recolocar esto. Así correcto. Vale. Muy bien. Pues Rosetta sí que es cara, ¿eh? Rosetta. Vale. Bien. A ver si vamos erradicando corrupción poco a poco. De hecho vamos a dejarlo en... Pero... Eso ya sería uno. Ahí. Vale. Si ganamos un poquito por lo menos. Vale. Vamos a ponerles autonomía. Que no me había dado cuenta del tema. Bien. Bien. Vale. Rodas está a punto. Vamos. Rodas. Me refiero al... Al orden de San Juan. Ya está a punto de ser anexionada. Incluso... Se me ocurría... Intentar unificar... Los territorios de Marrocos con los de Egipto. Mediante Túnez. Y Libia, pero... Y Argelia, pero no... No sé. Me lo pensaré. Me lo pensaré. Ahora necesitamos ahorrar. Sacar más dinero otra vez. Para el tema de los tercios de Flandes. Quiero mejorarlos y... Quiero llevar ejércitos al Congo, como ya os dije antes. Así que vamos a crear una red de espionaje. Para ello. Para crear una reclamación. Vale. La orden de San Juan ya está. Vamos a... Flotas. Y vamos a llevar nuestros 5.000. Aquí hay un fuerte. Realmente no sé si mantener. Pero bueno. Le voy a desactivar de momento. Y vamos a unir las flotas. Y esos 5.000 me los voy a llevar a Flandes. Me los voy a llevar al siguiente mes ya. Cuando pase. Vaya. Bueno, aunque nos viene mejor. Porque es directamente... Claro. El tema es que está aliado con electores. Y no me gusta. Vamos a tener que esperar. La paz religiosa. Y a veces elegir su propia confesión. O sea que han ganado los... Los protestantes. Los protestantes que realmente no sé qué bando era. Porque como aquí se unen cada cual al que le apetece. Pues no sé qué bando era. Pero bueno. No hay problema. La verdad es que tenemos bastante libertad para expandirnos por el Sacro Imperio. Qué rico. Por el tema de que... Como veis el emperador es... Una auténtica basurilla. Es esto de aquí. Así que... Vale. Bretaña tiene problemas. Estaría mal darte un matrimonio. Pero no lo vas a aceptar. Así que... ¿Para qué pensarlo si no es posible? ¿Para qué pensárselo? Vale. Bien. Vamos a ver qué tal va el tema económico. Bien. Va bastante bien. Recepción. Recepción. Mantengámoslo a un nivel modesto. Sí, a un nivel modesto. Estos barcos nos los vamos a llevar aquí. Para empezar a enviar tropas ya... Hacia... Hacia... El Congo. Tenemos unas revueltas por aquí. Va a haber que lidiar antes con ellas. Vamos a enviar a Felipe de Guzmán y al señor Alonso. Por lo que no ha dado el préstamo. ¿Cuánto terminaremos con él? Vale. Vamos a terminar con ellos. ¡Uy! Da Malta a los Caballeros de San Juan. Otra vez. Los Caballeros de San Juan reaparecen. Un centro en Malta. Extendir Malta. Pues mira. Se lo vamos a dar. 25 de prestigio. Y vamos a... Intentar... De nuevo... Una... Un vasallaje. Yo creo que nos merece la pena. Vale. Acabamos con ellos. Enviamos estas tropas aquí a... Alejandría. O sea... Mantenerles como aliados. Pupuquena. Vale. Muy bien. Y te vas aquí a... Rosetta. Vale. Bien. ¿Qué tal va el tema? Está a 10. 10 puntos todavía. Más coliciones. Está... Realmente está bien. Podría estar peor. De momento no vamos a... Actuar... En Europa. Así que no hay problema. Claro. Es que quiero... Antes de hacer las tecnologías... Quiero sacarme eso. Así bravante. Vamos a convertirlas. Bien. Claro. Es que tendría que pedir otro préstamo. Es que llegar a los 1.200 es una... Pues es que soy el único país que falta de... Es un poco penoso la verdad. Vamos a bajar el mantenimiento. Y a ver si... Nos quitamos la corrupción. Y vamos... Mientras tanto enviando estas tropas. Bueno. De hecho vamos a dejarlas durante unos... Unos años. Lo que se... Calma un poco la situación en Oriente. Porque está un poco... Así asá. Bueno. Y Timuridas. Está salido con Irak todavía, ¿no? Lo cual es bastante raro. Porque además no tienes... Ah. Conquistar Egipto. Uff. Pues más razón todavía para dejar aquí las tropas. Más razón todavía. Sí. No vamos a movernos de aquí. Porque... Cuidado. Cuidado con el Imperio Otomano. Que puede liarnos la parda. Vamos a bajar todavía más el mantenimiento. Incluso estaba... Dejando en dejarlos en reserva. Pero no. No voy a hacerlo porque... No me fío del Otomano. Ofrecer vasillaje. Y perfecto. La orden de San Juan. Es vasalla otra vez. No se libra. Bien. Vale. De aquí nada. An... Vale. Y vamos hacia el norte. Su libertad francesa. 61%. ¿Cómo era la...? Plantilla que utilizamos para los ejércitos. 11-4-5. Podríamos ir haciéndolo, pero no. Necesitamos ahorrar. Vale. Se voy a dejar la coalición. Bien. Eso es buena noticia. Y esto... Va despacito. Va despacito. Despacito. Y la inflación la tenemos por las nubes. Podríamos aprovechar ahora que tenemos... Más o menos soltura con el tema administrativo. Tenemos un préstamo, pero vamos a aplazarlo todavía más. Porque tenemos que ir a lo prioritario que es la... La tecnología. Vale. Pues ya con esto deberíamos ganar bastante más. 7. Vale. Eso está mejor. Sin ahí lo siento mucho, pero es lo que toca. Incluso... Podríamos devaluar la moneda. Devaluar la moneda. Nos va a dar un 2% que se va a hacer muy lento. Pero vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Y vamos a... Todavía no podemos. Pero en breves podremos... La corrupción en un menos 20. Vale. Vale. Y tú... Vamos a pedirte lo que podemos. Vango y la otra. Vale. Bien. Vaya por Dios. Sube al trono Carlos. Primero detrás Tamara. Muere nuestro queridísimo rey. De segundo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos ha bajado la estabilidad. Y deberíamos... Aumentar las relaciones con Nápoles para anexionarlo cuanto antes. Y a quitarnos de en medio este territorio. Vamos a esa relación. Vale. ¿Me das matrimonio? María Manuela. Bien. Es buena gobernanta. 54. Pues... Pues ojalá te mueras. Sinceramente. Bueno. Es muy cruel decirte eso. Pero ojalá te mueras. Es lo más cruel que he dicho en mucho tiempo. Vale. Vamos a adoptar la imprenta. Ya de una vez. Y ahora sí vamos a tomar estas ideas. Estas tecnologías. Que andamos bastante atrasados. Sí. Francia nos sacaba bastante partido. Bien. Y dentro de poco vamos a conseguir más moral. Así que todo correcto. El imperio tomado por cierto. ¿Cómo anda? Anda peor que nosotros. Está peor. Sí. A ver si hay suerte con Portugal. Sería bastante... Bastante suerte. No sé si meter más. Voy a meter más. Pero ya. No voy a meter más. Porque si no ya sería pasarse. Vale. Y ahora solo está el imperio tomando un cual y cinco contra nosotros. Al igual que Chipre. Pero vamos. Que Chipre. Tampoco creo que sea un problema. A tener en cuenta. Vale. Uy. Ministro Cardenal. Ya tuvimos esta decisión antes. Vamos a cogerla de nuevo. Por cierto. Nada. Vosotros no vais a hacer nada. Así que. Paso. Porque solo voy a conseguir malestar. Y no quiero. ¿Y qué tal va el imperio? Por cierto. Las colonias. Vale. De momento van bien. Va a salir Bohemia. Dame 10 de influencia para el hombre. Nos lo gastaremos en algo. Baltasar Carlos. Uy. Qué míticos de nombre. No que se nos muere. Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a llamarle Felipe. Va a ser Felipe. Es muy bueno este rey. Es muy bueno. Pero muy bueno. Tiene 435. Es bastante bueno. Compara con este. Es un mierder. A ver si se muere pronto este hombre. Con 15 años con él y la palma. Porque es muy malo. No me gusta. Señor Carlos I. Carlos I detrás de Tamara. No me gusta nada. Infantería. Infantería mauriciana. Eso nos va a venir. De perlas. Ay. Mirad los tercios. Qué majos. Ay. Benditos sean. Ah. Porque tengo aquí barcos de. Ah no. Este no. Pero este sí. Estos son. Pues los voy a unir a la flota de. A esta no. Ahí está. Vale. Mirad aquí. Sicilia. Que se ponga a comerciar. Que a veces deberíamos estar ganando bastante más de comercio. Por el tema de Alejandría. Me imagino. Por cierto. Podríamos actualizar. Pero no. Vamos a ir a lo. A lo prioritario. Que va a ser primero terminar con. Con los préstamos y todo eso. Bastante importante. Andamos con deudas heredadas de. De la guerra contra Francia. Pero que valieron la pena. Ya hemos terminado con eso. Bien. Dinerito. Dinerito de las indias. Muy bien. Muy bien. Vamos a. Enviar. Ya que ahora ya se ha acabado la coalición. Vamos a enviar estas. Estas tropas ya al Congo. Y lo mismo ocurrirá con esas. 20.000. Bueno yo creo que con 20.000. Deberíamos ir bien. ¿No? Con el Congo. Aunque están aliados con. Dos naciones. Que podrían darnos. Problemas. Ah. Están aquí. Pues sí. Vamos a enviar dos ejércitos. Por si acaso. No me fío. Por si acaso. Podría estar bien. Y vale. Tenemos un nuevo grupo de ideas. Que vamos a dedicar a ideas militares. Ya que además. Nuestro heredero. Es un 5 en militar. Así que vamos a dedicarlo a militares. Y la gran pregunta es. ¿A cuáles de todas? No sé si meterlas en defensivas. Podría estar bastante bien. Las daría moral. Mantimiento terrestre. Etcétera. O incluso. O incluso. Calidad de navales. Estoy entre estas tres. Pero me la pensaré. Lo dejaremos para el próximo capítulo. Así que. Nada. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Bastante calmadito. En principio. Ya hemos terminado prácticamente con la conquista de. Del sultato Mameluco. Vamos. De Egipto. Así que nada. El próximo capítulo seguramente terminemos con su conquista. Realizaremos. Vamos. Empezaremos la guerra contra el Congo. Y terminaremos con estos. Conguitos. Y nada. Nos veremos en el próximo capítulo. Ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Compartidlo. Si os ha gustado. En la descripción tenéis el videojuego. Por si. Os interesa comprarlo. A un precio barato. Así que nada. Hasta la próxima. Chao. Chao.